¿Quién fue el mejor jugador del torneo y por qué? Yo creo que Martínez fue el jugador del torneo porque definió partidos importantes y fue clave con sus jugadas. Y mira, muchos han respondido. Vélez lo que tiene es un equipo. O sea, como mejor jugador, te puedo nombrar varios. Si me tengo que quedar, me parece que Barobero, el Burrito Martínez y el Pelado Silva. Me quedo con esos tres. El Burrito Martínez, la verdad que sorprendió. ¿Quién más? No, Zapato. Para mí Zapato y Morales. Para mí el mejor jugador del torneo fue el Burrito Martínez. Fue el que mejor regularidad tuvo en todo el torneo y pudo realmente realizar un fútbol estupendo. Bueno, para mí fue el albanil, como le puse yo. Marcelito Barobero. Fue Barobero porque gracias a Barobero hoy estamos donde estamos por las dos pelotas que sacó contra Godoy Cruz. Y para mí fue el Burrito por todo lo que demostró. Por lo que dio en la Copa también, que no se pudo concretar. Y bueno, después lo que hizo en el torneo, ¿no? Bueno, para mí Ricky Álvarez. Aparte de ser mejor, fue la revelación. Realmente me encantó. La revelación y el mejor jugador. Que en realidad es todo el equipo. Sí, acá tengo el público. Silva. Barobero porque tapó dos pelotas que nos dio el campeonato contra Godoy Cruz. El Burrito Martínez. ¿Por qué? Porque me encantó el gol de todos los goles que hizo. Fueron varios porque Vélez fue el mejor equipo. Más que individualidades, fue un equipo que puso garra y corazón. Pero entre todos me quedo con el Burrito Martínez. Silva. Por la garra. Morales para mí creo. Que fue fundamental por Morales en el equipo de Vélez. Burrito Martínez. El Burrito Martínez porque demostró que el número uno lejos. Para mí... Ay, pero la gente se va a enojar. Para mí Domínguez. A mí me gusta Domínguez. Lo banco morir a Domínguez. Y si me falta Domínguez, me falta todo. Así, cortita. Nada de lo que le gusta a nadie. Diferente. Me quedo con Silva por la entrega. Por la entrega de Silva. Pero me gustaron mucho. Barbero fue muy importante. También atajó pelotas claves. Pero arriba tenemos un lujo de jugadores. Pero me quedo con Silva. ¿Qué fue la revelación del torneo? ¿Por qué? La revelación para mí fue Ricky Álvarez, claramente. Porque fue el año en que explotó en el torneo y en la Copa. Y Ricky Álvarez, me parece que la rompió en el torneo. Desplegó. Ricky Álvarez, me parece que ha sido una joya nueva que nace en el fútbol argentino. Viene de la cantera de Vélez. Ha demostrado lo que es. Ha jugado partidos decisivos. Y con la poca experiencia que tiene, ha demostrado que es un jugador de primera línea. Ricky Álvarez. Y la revelación del torneo, indudablemente, fue Ricky Álvarez. Y el por qué ya está más que claro, ¿no? Con el juego que desarrolló, quedó vaga la redundancia, más que claro, que fue la revelación. Ricky Álvarez, sin duda, haciendo dupla con el Burrito Martínez. Impresionante en el medio campo y delante de la Vélezana. La revelación del torneo fue Ricardo Álvarez, alias Ricky. Porque yo creo que a pesar de que ya venía demostrando lo que podía hacer, en este campeonato se terminó de destapar en algunos partidos en los cuales fue clave. Ricky Álvarez. Por su despliegue en la cancha, no sé, su cambio de ritmo, es un jugador diferente. Ricky Álvarez. Porque vino demostrando desde el año pasado y este año se consagró. Ricky Álvarez. La revelación del torneo, aunque he resistido por muchos, inclusive por mí, Marcelo Barovero, que demostró que tiene un nivel excelente. Barovero. Porque demostró que es un excelente arquero y da seguridad en el fondo. Y Ricky Álvarez. Y fue la figura, creo, en todos los partidos. Revelaciones Ricky, Ricky Álvarez. El Tito Cantero. Me encantó. Me encantó, me encantó Canteros. El gol que más grité fue el 1-1 contra Colón, porque veníamos a jugar la Copa cansados y fue un empate clave. A ver, no recuerdo, creo que el gol que hizo el Burrito Martínez, contra el partido anterior de Huracán, lo abrió el partido. Contra Godoy Cruz, exactamente. Contra Godoy Cruz. Contra Godoy Cruz porque... El primero, el de Burrito Martínez. Porque empezamos, empezamos a vislumbrar que Vélez salía campeón. Era River, el segundo en River que nos tiramos al piso. Ese era el de Colón, fue. Contra Huracán. Contra Huracán, sí. No, contra San Lorenzo, acá en Vélez, en la cancha de Boca fue uno de los que más gritamos con bronca. Sí, ese fue uno de los más gritamos. El del Uruguayo sí iba el otro día de cabeza contra Huracán. El gol que más grité, el del pelado sí iba de cabeza cuando la deja pasar Monzón. Impresionante. El gol que más grité, aunque no lo puedas creer, fue el gol contra Tigre en el partido, el gol de Enrique Álvarez contra Tigre en el cual perdimos. Y el de Silva, con Huracán. Y el gol de Silva, el último. El último que hizo, que fue una revancha para él mismo, que le hizo bien a él y a todos nosotros, que prácticamente fue el campeonato. El de Silva. Mual de todo de Silva. El de contra Huracán. El de... es difícil, pero vamos a decir una. El segundo contra Godoy Cruz. El descuento con Colón, el empate. Este... Martínez contra Godoy Cruz. De pareja mentira, el de Cubero a Banfield. Ese gol para mí fue clave. A Huracán no le tenía miedo. Bueno, contra Huracán. No importa. Contra Huracán. Después, ¿cuál fue el partido pensado que estábamos a ver el peor? Yo creo que ese, con Colón. Con Colón fue un partido que demostraron mucho a los jugadores. Contra... ya desde el comienzo, pero cuando le ganamos a Godoy Cruz ya sabía. Godoy Cruz. Vos me lo dijiste, que comenzó el torneo. No, después que le... después el de Boca vino... ¿Cuál fue el después de Boca? River. Después de Boca, el que ganamos con Boca ya dije, Vélez era campeón. Y cuando ya nos faltaba prácticamente un partido. Desde la primera fecha sabíamos que estaba acá para campeones, pero tomé conciencia a partir de perder con Peñalol. Creo que después del partido que pensé que ya estábamos para campeones fue en la fecha número 4, si mal no recuerdo, contra Boca en el gol de Ortiz. De San Lorenzo. Ahí ya... ya sabíamos que íbamos a salir campeón. Cuando le ganamos a River en el Monumental. El de... Huracán. Contra Godoy Cruz. El de Godoy Cruz. El del partido con Gimnasia. Y ya el partido contra... En el... ya en el anteúltimo partido que habíamos perdido, pero estábamos ya más. Como veníamos jugando ya no podíamos perder el campeonato. Después de Godoy Cruz. La verdad, la verdad, cuando nos eliminamos de la Copa. A todos los que no son hinchas de Vélez. Nada más. La familia Vélezana, que creo que la tenemos bien merecido. Teníamos ahogado hace tiempo un grito de campeón. Mirá, le dedico a toda la familia Vélezana. Somos de Santiago. Hemos hecho el esfuerzo de venir para acá. Y aquí estamos todos para festejar un nuevo título con Vélez. Que últimamente nos está dando alegrías. Cada año, año y medio, estamos festejando un título. Para todos nosotros y para toda la familia Vélez. A todos. A ver. A todos los que venimos, cada uno de los partidos. Llueve, truena, salga mucha plata, poca plata. Estemos primeros o últimos. A todos esos. Al hincha de Vélez de corazón, que es el que se lo merece. Y como hincha se lo toca dedicar al Tigre Gareca al torneo. Porque gracias a Dios nos dio dos títulos y es un fortinero más. Siente la camiseta como nosotros. A mi hija, al Tigre Gareca. Pero en especial a todos los hinchas de Huracán Yole. Bueno, como hincha y como representante de Mar del Plata. Que gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en casi todos los partidos. Tanto de visitante como de local. En esta copa y en este torneo se lo dedico a todo Mar del Plata en representación de ella. Como hincha y se lo dedico a la gente de Racing primero. Porque ahora lo van a ver de atrás. Tienen siete títulos. Después se lo dedico a la pobre gente de River. Y algunos hinchas de Boca y los de San Lorenzo también. A todos, a Huracán, a Tiquitaca, a Capas, a todos esos que tantas pavadas, tanto daño y el periodismo que tanto mal nos hace. A Ler, a Ler. A mi familia, a todo el pueblo fortineros y bueno, a todo el mundo. A mi familia y a todos los... A mi papá y a todos los que... Y a todos los hinchas de Vélez. Como hincha, a toda la gente de Vélez, que es la mejor del mundo. El título se lo dedico a mis hijos, a mi señora y a mis amigos y a la gente de Vélez. Y a la dirigencia de Vélez que es lo más importante que tiene para este que es club, es lo más grande que hay. Y a toda mi familia. A mis hijos y a mi señora. Se lo voy a dedicar a todos los que hablan mal de Vélez. A todos, no importa el grupo, Clarín, Olé, a los noticieros, a todos, a todos. Este Vélez campeón es para todos ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!